Otro de los partidos de mañana será el que van a enfrentar el atlético Huila Independiente Santa Fe a partir de las 6 de la tarde. Huila no podrá contar con André Felipe Amaya, quien fue convocado a trabajos con la Selección Colombia Sub-20. Será una de las alternativas con las que dispondrá el técnico antioqueño, Chonto Herrera, al servicio del Huila. No estará desde el arranque, uno de los mejores hombres del local. Aldair Quintana, Nicolás Roa, Víctor Moreno, Felipe Cardoza, Diego Sánchez, Diego Moreno, Bayron Garcés, Jorge Aguirre, Kevin Agudelo, Hernán Echalar y Wilmar Jordán, o Jordan, como le gusta que le digan, serán los 11 titulares en el equipo de Chonto. Por su parte, Independiente Santa Fe, que no ha podido ganar en el campeonato, tendrá la continuidad de su técnico, Gerardo Bedoya, hasta final del torneo. Miguel Solís, Carlos Arboleda, José Moya, Fainer Torijano, Carlos Henao, Juan Roa, Andrés Pérez, Valdomero Perlaza, Johan Arango, Arley Rodríguez y Carmelo Valencia serían los 11 titulares. A partir de las 6, aquí en La Señal de WinSports.